Continuamos beneficiando a las comunidades de la provincia de Espinar. Esta vez, la comunidad de Huiza recibió un arado, una surcadora, cuatro llantas para tractor agrícola, lubricantes y más, con saldos de proyectos ejecutados con anterioridad en la comunidad de Huiza. La inversión para esta entrega asciende a 83.813 soles. Esta entrega permitirá ampliar la frontera agrícola y brindar un adecuado mantenimiento a la maquinaria agrícola entregada con anteriores aportes. En Antapacay desarrollamos monitoreos de diversidad biológica en zonas aledañas a nuestras operaciones para conocer el estado de la flora y fauna. Los resultados del último registro de biodiversidad demuestran que existe equilibrio ecológico favorable para el desarrollo de las especies con características ambientales equivalentes al de zonas de control fuera del ámbito de influencia minera. De esta manera, en nuestras estaciones de monitoreo biológico hemos identificado 313 aves, 173 mamíferos y 3.763 insectos. En flora se registraron 116 especies de plantas. Artesanas de la provincia de Espinar trabajan de la mano con la planta de fibra de alpaca y lana de ovino de Espinar, proyecto hecho realidad con aportes del Convenio Marco. Ellas ofrecen sus productos bajo la marca Munaycha, productos de muy buena calidad que buscan incentivar la generación de ingresos económicos en beneficio de las madres de familia. Entre sus productos se encuentran frazadas, mantas, prendas de vestir como chullos, ponchos, peluches, entre otros. Laitzana de Espinar Statista La되a Ad distillazione Gracias por ver el video